Mercosón, el alma del Mercosur. Soy Antonio Tallagorros. Este disco video Fronteras fue grabado en el año 1996. En el año 2020, el Chamamé fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sobremos decir siempre los argentinos que hay lugares de Brasil, playas de Brasil, islas de Brasil, que son realmente mágicas, como para quedarse a vivir ahí para siempre. A mí me pasó lo mismo. Y escribí una canción que se llama Floripa, que es la manera de decir Florianópolis, que es una isla de Santa Catarina. Bueno, me impactó y me conmovió mucho a mí también. Escribí una canción que se llama Floripa, y filmamos en las playas de Floripa para compartir esta esencia, este ritmo, que es el rasguido doble, pero que en este caso tiene un gusto brasilero. El rasguido doble en Brasil se llama Vaneraum, o bueno, es medio parecido al Vaneraum. Pero bueno, compartamos estas escenas de esta canción que se llama Floripa. Floripa, la guido doble, Argentina. Isla de la magia verde, patria de los pescadores, donde el cielo azul se baja, Floripa. Floripa. Llega la arena tibia, baña su cabello rubio, entre el cielo, mar y el mollo. Floripa. María del sol, floripa. Canchira de amor, floripa. Se vuelve en la mar, floripa. Cuando orga en el sur, floripa. Floripa. Vente de los ojos claros, pájaro de los veranos, beso tu recuerdo dulce, floripa. Barca que encalló su vuelo, luz de Santa Catarina Entre el cielo, mar y el morro, florita Marea del sol, florita Cancilla del morro, florita Se huele en la mar, florita Cuando orga del sur, florita Raguido doble para los argentinos para los brasileños sobrepaso para los uruguayos ritmos parientes con una estructura de inconfundible origen africano Raguido doble en Argentina Banerán en Brasil sobrepaso en las tierras orientales que maravilla el lenguaje artístico de un pueblo la misma raíz pero lleno de matices y particularidades Mercosón el corazón del Mercosur Somos los artistas y tenemos un sueño plantar con usted un millón de árboles nativos El algarrobo Prosopis Nigra de la ecoregión del Chaco con una copa redondeada y florescencias verdosas crece hasta 15 metros de altura con características maderables combustibles alimenticias medicinales y melíferas es un blanco de la tala Investigación Lic. Cristina Jun Paisajismo Editor Miguel Ángel Teti